Hoy brilla el sol Sí, todo es mejor cuando celebras con los que quieres más Y ellos te aman, un año más que festejar Todos tus sueños cumplirás y vivirás Vamos con alegría, vamos a cantar todos Feliz cumpleaños, hoy te deseamos Feliz cumpleaños, que la pases muy feliz Hoy te deseamos, feliz cumpleaños Pasa alegría, no dejes de sonreír Disfruta siempre, goza tu vida No olvides nunca lo hermoso de vivir No pierdas tiempo, goza tu vida Mirajes una, no dejes de compartir Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños, cumpleaños feliz Feliz cumpleaños, hoy te deseamos Feliz cumpleaños, que la pases muy feliz Hoy te deseamos feliz cumpleaños, paz, alegría, no dejes de sonreír Disfruta siempre, goza tu vida, no olvides nunca lo hermoso de vivir No pierdas tiempo, goza tu vida, mira que suena, no dejes de compartir Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, 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 cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, 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 cumpleaños feliz Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Que los cumplas feliz, que los vuelvas a cumplir Que los sigas cumpliendo, que lo pases feliz